Hola a todos los youtubers que miran este video, aquí GaladmonX, luego de una pausa en mi canal debido a que mi computadora se arruinó y no podía subir más videos, pero ahora ya estoy listo para subir más videos y comenzaré, por como se habrán dado cuenta por el titulo con curiosidades de Digimon. Sin esperar más comencemos. Número 1, los creadores de la serie de Digimon Adventure tenían planeado que esta terminará después del capítulo 13, pues esta solo era propaganda para vender sus productos, pero debido a la buena aceptación del público esta continúa en emisión, lo interesante es que en el opening para la versión de España se habla sobre las ruedas negras y luego de que Angemón derrotará a Debimón, estas nunca más volvieron a aparecer. Número 2, en un principio se tenía planeado que Kari tuviera una hermana gemela, se imaginan como hubiera cambiado la trama de la serie con una gemela, pero al final esta idea fue desechada. Número 3, en uno de los serie dramas que existen y si escribo una carta en la cual confiesa sus sentimientos hacia una de las chicas de Digimon y todos tratan de descubrir para quien era, pero nunca lo descubren, pero por lo visto en Digimon 3 esta carta estaba dirigida a Nimi. Número 4, los emblemas de los niños elegidos se contraponen a los de los Demon's Lords, a excepción de Dekai, pues su emblema es Luz y ella se contrapone a la oscuridad. Número 5, en la serie de Adventure 1, se da a entender que los Digimons tipo virus son malignos, pero todo esto cambia luego de la llegada de Wormon, pues es el primer compañero de un niño elegido en ser de tipo virus. Número 6, los atributos de los Digimons. Virgus, datos y vacuna están basados en el popular juego de piedra, papel y tijeras. Número 7, en Latinoamérica el actor de doblaje de la voz de Debimon, también es el actor de doblaje de otro villano muy conocido, estoy hablando de la voz de Fraser de Dragon Ball. Número 8, Omegamon no aparece en el anime, ni de 01 como de 02, sin contar películas y obras, a pesar que en estas temporadas se encontraban sus camaradas, Es más solo es mencionado por Izzy cuando explica que la DNA evolución ya había sido llevada a cabo en el pasado por Wargreymon y Metalgarurmon, pero si aparece en otras temporadas, ejemplo claro en DATS, donde aparece como un RK. Número 9, TK es el único niño elegido el cual cuando muere su Digimon le aparece en sus manos, mientras que a otros como Ken, tienen que ir a buscarlos al pueblo de los inicios. Número 10, en toda la franquicia de Digimon solo existen dos Digimons tipos Quimeras, Machindramon y Quimera-mon. Número 11, en un principio en la serie de Digimon 02, se planeó que TK fuera el líder, pero decidieron que esto no le correspondía y crearon a Davies, me hubiera gustado ver 02 con TK como líder. Número 12, el Digimon más odiado de toda la historia de esta franquicia es Shakoumon, si, esa atrocidad que vimos en 02, Shakoumon es la DNA de Angemon con Anquilomon, como es posible que hicieran esto con Angemon, aún no lo entiendo. Número 13, Bemon es un Digimon muy misterioso, pues este es uno de los pocos Digimons que pueden evolucionar con todos los Digiex, claro que esto no se vio en la serie, pues se quería dar a entender los papeles que tenían cada uno de los niños elegidos. Número 14, Ex-Bemon, es un Digimon que fue inventado especialmente para Digimon 02, pues ellos querían utilizar la evolución, DNA y como Bemon ya poseía una cadena evolutiva sin la DNA, decidieron crearle otra cadena a partir de Ex-Bemon. Número 15, los trabajos del guionista principal de Digimon Tamers, Chiaki Konaka, son normalmente oscuros y psicológicos, un ejemplo claro está en otra de sus entregas conocida como Serial Experiments Line. Número 16, el Agumon de Marcus es una versión muy escasa de los Agumons, y hay que aceptarlo si el Agumon de Tai y el de Marcus pelearan, ganaría el de Marcus. Número 17, todos o al menos la mayoría de nosotros habrá escuchado alguna vez acerca de los Royal Knights, que son los guardianes del Digimundo, pero aparte de esta poderosa agrupación hay otra que puede equipararse a su poder, estoy hablando de los 12 olímpicos quienes gobiernan en el Digimundo Iriada, ellos incluso aparecen en el anime, pero no como agrupación sino como individuos, y en algunos casos son derrotados con gran facilidad. Tal es el caso de Merukimon en Daz, y Neptunomon en Digimones Rose Wars. Número 18, al principio en la serie de Digimon Hunters, se tenía planeado que el villano final, fuera el muy destructivo y poderoso Sed Milleniummon, pero este fue cambiado por el villano final Quartzmon, en mi opinión esto fue debido a que en la historia original Sed Milleniummon nunca fue vencido, pero se combinó con el Digimon de Ryokiyama, y tal vez para no restarle protagonismo al líder de esta temporada decidieron no utilizarlo. Gracias a todos por haber visto mi video, y si les gustó denle like al video y dejen sus comentarios en la parte de abajo, además les dejo los links de mis demás videos en la descripción, soy Galatmonek y si me despido hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!